Nuestros amigos de Virgo tienen hoy el arquetipo, el arcano de la rueda de la fortuna. Aprovecha estos días para activar un poco ventas rituales relacionados con dinero, baños relacionados con dinero y asuntos que te suban la vibra a través de la prosperidad. Es un tiempo donde puedes tomar algunos riesgos. Más adelante Mercurio va a retrogradar, sin embargo la rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor. Si quieres vender algo aprovecha en estos momentos de conversar, de ofrecer, de negociar para que los tiempos te den de aquí a dos meses y que ya tengas cash, ya tengas el dinero, ya tengas las cosas sobre la mesa. Súbele un poco el nivel de la suerte de la rueda de la fortuna y haz todas tus peticiones y agradecimientos de dinero con un poco de esencia de naranja, de mandarina o de girasol en ti y en tus espacios.